Hey Lally Studios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a el episodio número 72 con Lally Nothing and Forest de El Bosque en la Premier League. Hell Nothing and Forest, Lally Studios se termina la temporada número 4 en este episodio, bueno en el siguiente episodio sería la final de la UEFA Champions League. Va a ser una final llena de emociones y también un final de temporada en este episodio lleno de emociones en el St. Mary's Stadium donde todo inició para Casa Deportes, donde Carlos Reynoso Jr. tomó a los Saints de la Premier League y ahora es Carlos, digo Carlos Reynoso normal y Carlos Reynoso Jr. Ahora con el Nothing and Forest busca ganar la liga y hago un paréntesis, Lally Studios, olvidé grabar lo que fue el partido contra el Arsenal en este episodio, lo estaba jugando y no me di cuenta que no lo grabé hasta ya después de la edición que decían, ¿dónde está el partido contra el Arsenal? Y ya les contaré qué sucedió pero primero es este partido contra el Southampton, después veremos la final de la FA Cup contra el Chelsea y prácticamente, no, ¿qué digo prácticamente? Es, bueno sí, prácticamente el final de la temporada pero falta la final de la Champions League pero por lo pronto ataca el Southampton en los Saints de la Premier League con Luis Muriel, el remate de cabeza y Loris Carius se aventaba para la fotografía pero eso hubiera sido un golazo del jugador colombiano que está en el Southampton vemos el remate y Loris Carius regalándonos una hermosa postal futbolística al ataque del Southampton Kieran Tripper con el balón, Kieran Tripper prueba de fuera del área, pero Fraser Forster con una salvada espectacular un tremendo portero en la realidad y que esta temporada posiblemente esté ganando un lugar en la convocatoria de Carlos Reynoso Jr. con la selección inglesa para el Mundial de Russia al ataque el Southampton pero no, es Kieran Tripper, el que recupera a Kieran Tripper dejando atrás a rivales, Kieran Tripper prueba de fuera del área, pero otra vez Fraser Forster en el fondo, espectacular Scott Sinclair va por ese balón pero no tiene el control adecuado, última jugada del partido Clamon Gounier con el tiro libre, Clamon, Dios mío y Loris 2 con este empate nos vamos con casi, casi la Premier League y es aquí donde entraba el partido contra el Arsenal, si empatábamos ese partido o lo ganábamos obviamente ya éramos campeones de la Premier League y ya el último partido contra el Watford simplemente ir a cerrar, ganes, pierdas, empates, con el empate ya éramos campeones como decía, ese partido efectivamente terminó en un empate 1-1, lo bueno es que fue un partido aburrido eso es como lo que me alegra de ah, no fue un partido como el del Chelsea del episodio pasado fue un partido muy malo, los goles, creo que el gol lo anotó, no fue Ings, estoy seguro que no fue Ings no sé quién haya anotado el gol, fue un 1-1, pero pues bueno ya lo saben con eso nos coronamos prácticamente en la Premier League, me gusta más pensar que fue contra el Chelsea en el episodio pasado, pero ahora contra el Chelsea en Wembley en la capital del fútbol, ese es nuestro camino, ese fue el camino del Chelsea caminos muy similares en realidad y ese es el título por el que pelearemos Nothing on Forest contra Chelsea en el episodio pasado vimos un partido cardíaco, no apto para personas cardíacas de verdad, un partido, es uno de los mejores partidos que juegan en mi vida y ahora es en Wembley donde se vuelve a medir el Chelsea de José Mourinho contra el bosque de Carlos Reynoso Jr. ahí está Johnny Evans como capitán Scott Sinclair, cansado después del partido contra el Arsenal no puede salir de titular el héroe Wembley y esta es la alineación del Chelsea, así se para, vemos que está un ex Nothing on Forest, Nathan Redmond, aquí en Intercambiamos por Andrew Shirley también está Cavani, Marco Madri, William Ramírez, Matic, Benatia, Cahill, Ivanovich, Felipe Luis qué demonios, José Mourinho y así se para el Nothing on Forest, el 11 de gala el mejor cuadro que ha presentado el Nothing on Forest en mucho tiempo lo armó Carlos Reynoso Jr. desde las raíces y ahora estamos aquí en Wembley una vez más, aquí nos coronamos en la Capital One Cup, en esta misma temporada y al abordaje Jordan Henderson que busca a Clemón, Gounier que recorta excelente Clemón gané, el francés remata con la pierna izquierda pero en el fondo Peter Cech espectacular la salvada del arquero checo, ataca al Chelsea con William Nenemanja Matic, la puse porque fue interesante como remató prácticamente girando sobre su propio eje que no, y ahora al ataque al Chelsea con Nenemanja Matic que encuentra a Nathan Redmond Dios mío, la que se perdió el ex Nottingham Forest, no se pudo cumplir la ley del ex, no se lo puede creer, Nathan Redmond estuvo cerca, ataca al Chelsea, este es Felipe Luis que va a mandar el disparo y los iscarios con una salvada espectacular, el Nenemanja Matic al abordaje, Shirley buscando a Dan Ings, se equivoca la defensa, el lobo contra Peter Cech que salvada espectacular de Peter Cech con la pierna, Raheem Sterling recupere ese balón y el Nottingham Forest quiere ganar, vean el minuto, ataca pero rechaza ese balón, no sucede nada en el tiempo extra, 0-0, así que habrá resolución por penales, de inmediato Carlos Reynoso Junior, le habla a sus muchachos y les dice, ha sido un partido apretado, pero ya estamos aquí, son los penales, es hora de que los hombres se separen de los chicos, de los cracks, de los buenos jugadores, ustedes son el Nottingham Forest, estoy orgulloso de ustedes, vamos por la FA Cup, es el título que nos falta, también la Premier League, pero bueno ya la ganamos, solo falta levantarla y comienza la tanda de penales, Chesk Fábregas contra Loris Karius, el Inse Karius, danzando sobre la línea, pero muy buena la ejecución de Fábregas, el héroe Wembley, que entró de cambio, Scott Sinclair, él sabe, ay Dios mío, él sabe manejar muy bien la presión y por eso es el héroe Wembley, Edinson Cavani contra Loris Karius, le dice aquí a mi izquierda, Cavani, Karius, 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 Dios mío, casi la ataca, el Inse Karius, André Schurle, el segundo en pararse en el manchón penal, André Schurle, bombazo, Dios mío, Dios mío, el travesaño nos ayuda, ahora le toca Nemanja Matic, el serbio Loris Karius danzando, vamos Karius, vamos, distrae a Matic, tú puedes Karius, Karius, Karius adivinó, pero muy bien cobrado Nemanja Matic, le toca Ricardo Rodríguez, el lateral por izquierda, Ricardo Rodríguez contra Peter Cech, el bombazo, angulado, nada que hacer para ningún portero en el mundo, Ramírez, 3 a 3, Karius le dice aquí a la izquierda, a la izquierda Ramírez, ahí la quiero, en medio, maldición, muy bien cobrado, ahora le toca a Clemón, vamos Francés, vamos Clemón, que sangre fría, en medio, fuerte, arriba, potente, le toca César Aspilicueta, el César de Londres, vamos Karius, tú puedes Karius, ataca, 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 la ataca, la voló, la voló, y Lali Zutuberos, es Dan Ings, si Dan Ings lo anota, somos campeones, si Dan Ings lo anota, somos campeones, somos campeones, campeones, campeón de la FA Cup, celebres muchachos, vamos campeones, lo logramos, muchachos, vamos, muchachos, campeones, quedamos campeones, la celebración, el título, que demonios, EA Sports troleándonos, arruinando, qué momento tan anticlimático, arruinando por completo nuestro título, nuestra gran hazaña, 5-4 en penales al Chelsea, EA Sports decide, nada, y celebra así, nada que hacer, nos tenemos que ir al último partido de la Premier League, la cuarta temporada, Watford contra Nottingham Forest, el Watford de la Miguel Ayun, ahí pueden ver, así luce, ya con 5 puntos de ventaja, sobre el Chelsea, después de ese empate contra el Arsenal, y podemos prácticamente descender al Watford, que tiene que luchar, tiene que ganar, no sé si es que quiere tener sueños de permanecer en la Premier League, esperemos que en la realidad también se ponga muy buena en la siguiente temporada, lo que es el Watford, y los equipos que ascendieron, como el Bournemouth y el Norwich City, pero este es el último partido, Nottingham Forest contra Watford, aquí vamos a levantar nuestro trofeo, bueno, si no nos trolea otra vez, EA Sports, aquí lo vamos a levantar en la cancha de Watford, muy cerca de Londres, creo que está en Londres, es como, creo que es un barrio Watford, pero bueno, yo recuerdo haberlo visto en el mapa, vemos que en la portería tienen a Nardí, tienen otros jugadores interesantes, como Maslowski, un ex Nottingham Forest, Anya Kork, Jack Kork, Montoro, Hígalo, es un buen equipo, pero leales, youtuberos, ustedes saben que se van a enfrentar al Nottingham Forest, que ya sabiéndose campeón, sabiéndose que al final del partido tendrán una celebración para un cuadro un tanto alternativo, con la inclusión de Ryan Gould, el niño oro y Scott Sinclair, el héroe de Wembley, que cobró muy bien su penal, James Wilson, se lesionó en el partido contra el Arsenal, ah, James Wilson fue el anotador del gol, ya recordé, y se lesionó en ese partido, queda afuera cuatro meses, y ojo que viene la convocatoria con la selección inglesa, comienza el partido, vamos por el título, vamos por la Premier League, pero esa toca el Watford, el remate de Jack Kork, el ex Southampton en la realidad, juega en el Swansea City, el remate muy bueno de bote pronto, y Loris Karius, vemos nomás que se avienta para la fotografía, pero ahora al ataque el Nottingham Forest, vemos el hueco, se le abre allá a Scott Sinclair, que va a recibir el balón, así con el puro movimiento de cintura, el remate, el contrarremate, pero un ardí en el fondo, el arquero juvenil francés, con la espectacular salvada, reaccionando al remate de Danny Ings, vemos el primero era algo sencillo, pero Danny Ings a quemarropa, y con la pierna en el ardí, espectacular lo del francés, tiro de esquina, ¿quién remata? Nadie, sí remata a alguien, pero ahora Lelich Dueros, el Nottingham Forest, son los maestros en esto, contragolpe one on one, contragolpe 101, Clemongonie, Clemongonie toca con Danny Ings, y Danny Ings con Ryan Gold, Ryan Gold encuentra el hueco, se la da a Scott Sinclair, el héroe Wendley, Scott Sinclair en la última jornada de la Premier League, anota Scott Sinclair, sí señor, nuestro capitán, con una excelente jugada, fútbol, puro contragolpe, en estado puro, excelente manejado, vemos a Ryan Gold, que cómo ha evolucionado en este equipo, que ojo, que puede estar luchando por la titularidad, la siguiente campaña, la mejor retroceder a Clemongonie a la contención, y subir a Ryan Gold como titular, como nuestro enganche, vemos aquí la jugada, y este es Ryan Gold, el niño oro que prueba de fuera del oro, y a bien, ahora tiene eso, es más, cómo decirlo, además siempre ha sido un jugador que le gusta encarar, pero ahora tiene más confianza en sí mismo, vemos que prueba, desde ahí casi anota un señor golazo, Ryan Gold, espectacular temporada, el niño oro, ataca el Watford, que no quiere descender, Loris, Carius, qué demonios, qué demonios, wow, como podrán ver, ese día EA Sports estaba muy contento conmigo, ¿no? Aquí primero Carius, espantoso, y después de los defensas, ni se diga, 1-1, minuto 76, parece que vamos a cerrar con tres empates consecutivos, pero Dan Ings va a encontrar a Gary Prill, en la resurrección de Asomba Longa, juega muy similar al cazador, y vemos el pase para Dan Ings, que adiós a los defensas, y Dan Ings, ustedes creen que se iba a ir sin anotar gol, el Lobo, no señores y señores, el último gol de la Premier League de esta temporada es para el Lobo Ings, 27 goles, el máximo anotador, el capo Cañoneri, el Pichichi, el Top Striker, como ustedes quieran llamarlo, Dan Ings con su gol número 27, el Ariete inglés, que en la realidad ficha con el Liverpool, y leales youtuberos, al fin el Nottingham Forest, se concretó el proyecto, lo logramos, somos los campeones de la Barclays Premier League, y ganamos el triplete inglés, Capital One Cup, FA Cup, Premier League, somos los campeones, el proyecto después de cuatro temporadas, demuestra lo que es, si, ganamos dos veces la Capital One Cup, pero habíamos perdido la FA Cup, dos veces en la final, una vez eliminados en segunda ronda, la Premier League en la temporada pasada estuvimos a nada, a nada de haber sido campeones, por diferencia de goles no la ganamos, pero ahora con una diferencia clara, el Nottingham Forest, ahí está, Barclays Premier League, los campeones, y quién más, quién más, sino el héroe Wembley para levantar el trofeo añorado, el trofeo de la mejor liga del mundo, ahí está, los campeones, los reyes de Inglaterra, el trofeo que tanto había añorado Carlos Linoso Jr., después, después de tanto tiempo que en el canal no se levantara la Premier League, Scott Sinclair la toma, y somos los campeones de la Premier League, sí señor, lo logramos, lo logramos, Scott Sinclair, todos los jugadores al borde de las lágrimas con su familia, Carlos Linoso Jr. vino, propuso el proyecto, y aquí están los resultados, somos los campeones, lo logramos, y lo que decía, no levantábamos la Premier League desde aquel modo carrera con el Southampton, y ahora después de cuatro temporadas con el Nottingham Forest, después de una temporada y media, si no me equivoco, con el Everton, o dos, no ganamos nunca la Premier League con el Everton, y ahí está, Barclays Premier League, Nottingham Forest, campeones de la Premier League, aquí está el último informe de plantilla, somos los máximos reyes de Inglaterra, prácticamente nomás nos faltó ganar el ascenso, pero ganamos la Capital One Cup, ganamos la FA Cup, ganamos la Premier League, pero Carlos Linoso Jr. sabe, sabe que hay un festival preparado, que ya tienen tres trofeos ahí, pero falta uno, y vean esto, aquí hago un paréntesis, somos los campeones de la Premier League, somos campeones de todo, y ningún, ninguno de nuestros jugadores está en el once ideal de la Premier League de la temporada, a pesar de que Ings fue el mejor anotador, el máximo anotador, y Karius ganó el premio al mejor portero del torneo, y no está en el once, ¿qué demonios y A-Sports, qué te pasó ese día? Pero pues bueno, lo que les comentaba, Carlos Linoso Jr. sabe, sabe que hay un trofeo más por disputarse, y al que muchos de la afición del Nottingham Forest más desean levantar, estamos en la final de la Champions League, Carlos Linoso Jr. se reúne con Roy Hawkson, sabe que tiene que presentar el cuadro que va a ir al Mundial de Rusia, y estos son los seleccionados, Kieran Tripper, Phil Jones, Kieran Gibbs, Luke Shaw, Eric Dyer, Jamal The Shields, también nuestro jugador canterano contra Ronnie Hope, Jack Wilshere, Jordan Henderson, Ross Barkley lesionado cuatro semanas, que yo creo que debe estar listo para el Mundial, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Rodwell, Wilfred Saha, James Ward-Pros, que se unirá a nosotros la siguiente campaña, el héroe de Wembley, Scott Sinclair, definitivamente tiene que ir, también va Wayne Rooney, Wayne Rooney tiene 32 años, es el más veterano, él y Gary Cahill, también va Daniel Sturridge, Raheem Sterling, Danny Ings, y por supuesto James Wilson, que está en dos semanas, pero para mi sorpresa, para mi sorpresa, a la hora de querer convocarlos, me decía que no podía, porque estaban lesionados, así que tuve que buscar sustitutos, en lugar de Ross Barkley irá Adam Lallana, James Wilson no va, es un duro golpe para mí, llamo a JJ el avioncito, Jay Rodríguez, y pues un golpe durísimo, ¿no? Para James Wilson, para su carrera, no ir al Mundial, a pesar de que en dos semanas ni siquiera inicia el Mundial, lo pudimos convocar sin ningún problema, pero entonces irán Jay Rodríguez y Adam Lallana, uno actualmente en el Southampton y uno en el Liverpool, estos son los jugadores que tendremos en el Mundial, aparte de nosotros, así que el siguiente episodio, la ley youtuberos, será subido hasta el siguiente viernes, se subirá la final de la UEFA Champions League, el Nathaniel Forest, buscando ganar una vez más el máximo trofeo europeo. Eso fue Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterado de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olvides comer frutas y verduras, y ahí nos hablemos, campeones.